La muela saludable llegó al jardín infantil Arcoiris en Coyhaique y lo hizo con regalos. Patas y cepillos de dientes infantiles para cuidar la salud bucal de los más pequeños, para combatir la preocupante realidad que viven los niños y niñas en la región. Siete de cada diez niños tiene caries, y tiene caries en tres o cuatro dientes. Esta es parte de la estrategia de promoción y prevención en salud bucal para niños y niñas preescolares, que desde el año 2008 se aplica en las comunas de Coyhaique, Aysén, Ibañez y Chile Chico, con una cobertura de 28 jardines infantiles. Además del cepillo y patas para los niños, se suman capacitaciones y detención gratuita al personal que hoy supera las 200 consultas a funcionarias de Junji. Nos hicieron una limpieza, o también en el caso mío, nos vieron unos dientes que me faltaban muelas, que me las colombian. Así que no, muy agradecida y lo buscó bien. Fuimos atendidas, por lo menos yo, en dos sesiones. Porque tenía una extracción y un tapado también, precaria. Igual bueno, porque para nosotros es difícil ir a un servicio, hacernos un tratamiento dental. El personal se ha visto beneficiado con este programa, de alguna manera a las familias también. No sé, pero con esta entrega de cepillos para cada uno de nosotros, de los niños y niñas que atendemos, es bastante importante. Bueno, estamos en el jardín infantil, acá con mucha alegría, mucho jolgorio, todo lo propio de los niños. ¿Por qué? Porque estamos nuevamente dando impulso e intensificando nuestra campaña de promoción de la salud bucal. Nuestro gobierno, el tema es promover la salud, elegir vivir sano. Cerca de 2.800 cepillos se entregarán este año a los preescolares, más los 1.800 destinados a las salas cuna de la región. Es gratificante, yo es primera vez que trabajo en sala cuna y en realidad el cepillo de dientes era algo que teníamos que tomar con las tías, así que desde el principio de año nos pusimos las filas con eso, conversamos con Verónica en el verano, para acordar un posible taller y posibles capacitaciones para nosotras. Bueno, el año pasado igual tuvimos una capacitación que ella misma nos dio a nosotras como personal, así que ya teníamos un poco la base de cómo trabajar con bebés. Para este año se contemplan 50 atenciones gratuitas al dentista destinadas al personal de estos jardines infantiles. Conocer las técnicas de cepillado.